Hola, hoy vamos a preparar un cheesecake de mascarpone con cobertura de caramelo salado de anacardos Es un cheesecake que queda super cremoso, con un sabor impresionante y además es super fácil de preparar Y luego para la cobertura vamos a utilizar un caramelo salado que lo haremos a partir de crema de anacardos A la que endulzaremos con dátiles y luego le daremos el toque de sal Y os aseguro que la mezcla queda impresionante, así que nada, vamos a prepararlo Comenzamos con la base, para ello vamos a triturar 100 gramos de almendras Junto con 40 gramos de dátiles Y 30 gramos de aceite de oliva virgen extra Trituramos bien Y pasamos esta mezcla a la base del molde Es importante que presionemos bien de forma que quede una base compacta y sin huecos Ahora vamos a preparar el relleno, para ello mezclaremos 250 gramos de queso mascarpone 50 gramos de nata 20 gramos de chilitol Y 4 huevos Trituramos bien Y una vez lo tengamos lo pasaremos con mucho cuidado al molde Ahora hornearemos al baño maría Durante unos 60 minutos a 175 grados centígrados Con calor arriba y abajo y sin aire Mientras se enfría el pastel, vamos con el caramelo de anacardos salado Para ello lo primero será hornear durante 6 minutos a 180 grados centígrados 100 gramos de anacardos Que posteriormente los trituraremos hasta obtener una crema Ahora añadiremos unos 30 o 50 gramos de agua 80 gramos de dátiles remojados 10 minutos en agua caliente Y una cucharadita de café rasa de sal Trituramos bien Y ya tendremos listo nuestro caramelo salado De anacardos Ahora desmoldaremos con mucho cuidado Ya que es un pastel muy frágil Y pasaremos ya Al plato donde lo vayamos a servir Repartimos el caramelo de anacardos Sobre el pastel Añadimos un poquito de sal Y ya tendremos listo nuestro cheesecake de mascarpone Con caramelo salado de anacardos Bueno, por esto ha sido la preparación de cheesecake de mascarpone Con caramelo salado de anacardos Que como veis es súper fácil de preparar Queda con una textura impresionante Y además os prometo que está brutal Así que nada, me encantaría que lo preparéis en casa Y que me contéis lo bien que os ha quedado Me despido hasta la próxima receta Hasta luego